Esta semana vimos como el déspota Nicolás Maduro se presentó con su acostumbrado descaro ante la Asamblea General de la ONU para señalar que Venezuela es víctima de una agresión permanente por Estados Unidos y desmentir la crisis humanitaria que viven los venezolanos que es consecuencia de la ignorancia y ansias de poder de los delincuentes que desgobiernan el país. Esa es la conducta clásica de los tiranos. El enemigo externo inventado siempre es culpable de sus malas decisiones y desacertadas políticas públicas. En el marco de esta reunión llevada a cabo en Nueva York, países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Canadá suscribieron una comunicación ante la Corte Penal Internacional a través de la cual solicitaron que se investiguen los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Nicolás Maduro contra el pueblo venezolano sustentada en la denuncia interpuesta por la Fiscal General Luis Ortega Díaz ante este organismo internacional por violaciones a los derechos humanos. Aunado a esto fue aprobada una resolución por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis humanitaria en Venezuela y en lo adelante se mantendrá un monitoreo constante de la situación país y exhorta al gobierno a aceptar ayuda humanitaria. Al tirano acorralado pronto le llegará su hora de rendir cuentas ante la justicia. Sin duda son pasos que se suman a las distintas acciones y presión internacional para salir del régimen madurista que tanto daño le ha causado al país y al pueblo venezolano. Esta importante gestión es parte de la necesaria ofensiva en favor de los venezolanos. Tenemos que seguir luchando por el rescate de nuestra amada Venezuela sin desmayar en los esfuerzos libertarios. La patria requiere el compromiso de todo. Estamos logrando que la dirigencia política venezolana, la comunidad internacional y la sociedad civil avancen en una arremetida final para alcanzar nuestro fundamental y principal objetivo, sacar a Maduro y a toda su pandilla de delincuentes del poder para reconstruir al país que nos han arrebatado. Les habló el diputado Germán Ferrer. Hasta la próxima oportunidad.